Vamos a ver, lo primero es que tú te sepas lo que quieres decir. Tú, tú a las ecuaciones que estoy con ellas. I'm going to ride a bike. Que me veo un tan bici. Dice que el going to sirve para planes futuros, intenciones y predicciones. Vamos a ver. Future plans, future plans. Tú haces planes para el futuro, ¿vale? This weekend, I'm going to go to the cinema. Voy a ir al cine. Eso es el plan que yo tengo, ¿vale? He decidido que este fin de semana voy a ir al cine. ¿Está? Cuando tú tienes el plan hecho, se usa el going to. Cuando tú decides las cosas de pronto, ya no usas el going to. ¿Has dado el futuro o no? El futuro. El will. ¿Lo has dado o no? Bueno, pues, ¿qué diferencia entre este y el will? Que si yo te digo, este fin de semana, yo voy a ir al cine, tú te enteres y me dices, I will go with you. Esto es una decisión del momento, ¿vale? No tenías plan ninguno y has decidido unirte a mí. La diferencia. Intenciones. De fin de año, de nuevo año. Todo el mundo tiene intenciones. Next year, I'm going to quit smoking. ¿Vale? El año que viene voy a dejar de fumar. ¿Quién se lo cree? Nadie. Nadie. ¿Quién se lo va a creer eso? Estamos locos. Estamos locos. Sí, pero a mí no me quedan tres. ¿Qué voy a decir? No, no. Te metes conmigo y yo te voy a dar. Te voy a ir. Bien. Fuerte. Si tienes la misma solución, son equivalentes. Si tienes la misma solución. ¿Tienes la misma solución? No. Este es distinto. Tienes que resolver estas dos ecuaciones. Si tienes la misma solución, son equivalentes. No lo son. Sí. Otra, otra intención de nuevo año. Mira. Follow my schedule. Voy a seguir mi agenda. Mi papelito que yo te doy es un schedule. Dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Shhh. Salah. Tú no vienes aquí a hablar con Raúl. Y el que más me gusta es el de las predicciones. ¿Vale? Yo miro al cielo y veo nubes. ¿Yo qué digo? ¿Vale? 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 It's going to rain. Es una predicción que yo estoy haciendo. Va a llover. No salgáis a la calle que va a llover. It's going to rain. O tú ves a tu hermana chica en la bici y tu padre la ha quitado a las dos ruedas de atrás. ¿Qué va a pasar? Que se cae. Se va a caer. Vamos a ver. Andrea, tronista y mujer hombre viceversa. Aquí se viene a trabajar. ¿Vale? Que te calle la boca.